Bueno señores ya ustedes vieron, a mi me gustó eso, yo no puedo ser mezquino Aquí hay un verdadero relajo que hay que pararlo, que cualquier funcionario se cree que está por encima de la ley Y por encima de la constitución y que puede hacer y deshacer Y que la ley nada más se le aplica a los de abajo y a los chiquitos Y que ellos pueden violar la ley, y yo creo que eso es un mensaje bueno Que en vez de apoyarlo como lo apoyaban antes Y que porque tienen que tener esos tipos en favor por los votos Porque ese es un canchanchan que puede hacer política mañana y hay que permitirle eso Que se lo permitían los demás gobiernos, todo Tenía tiempo que no había un presidente hablando así en esos términos No, dio en la mesa, dio en la mesa duro y habló con contundencia Hoy como puede ser que porque usted sea diputado, porque usted sea senador O porque usted sea ministro, o sea vaina Y como él mismo dice, ni siquiera el presidente de la república puede violar la ley So pena de rendir cuenta Entonces yo creo que eso en los últimos tiempos es uno de los acontecimientos más importantes En términos de enviar un mensaje De enviar un mensaje positivo De que aquí las cosas tienen que cambiar Y no pueden continuar como estaban antes Hoy tú sabes lo que esos hijos de papi y mami de esos peledeístas Atropellaban y nunca Danilo se refirió a eso Igualmente en los demás gobiernos hasta del propio PRD de Hipólito Violentaban Y hacían los funcionarios Una vez Nuria Piera le hizo un reportaje en el gobierno de Hipólito A Silvio Carraco Y Hipólito le dijo No, él no Así Candelier fue a buscar a unos presos por allá Y apoyó a todas las vagabunderías O sea que Luis Abinader en ese aspecto Ha hecho un gran aporte a esa sociedad Que lo que hay es ponerlo en ejecución Mira lo que dijo También Paliza Porque tengo que decirlo también Y reconocer a José Ignacio Paliza Que es el presidente del PRM Dijo que ese señor Ya lo habían suspendido del PRM Y lo iban a expulsar Porque hay que predicar con el ejemplo Porque si el PRM Ofertó cambio Y criticó la forma como el PLD y su funcionario No puede hacer lo mismo Tiene que actuar diferente No puede tapar A un individuo Que se crea por encima del bien y del mal Y entonces estos dos jóvenes políticos En ese aspecto han dado muestra Y yo tengo que felicitarlo Porque yo no puedo ser mezquino Yo no puedo ser mezquino Si es en otro gobierno a ese diputado Nada le dice Mira como el presidente Pero igualmente hizo el otro día Con un senador Que fue a buscar un delincuente A un destacamento Y quería presionar a los policías ¿Y qué hizo Luis Abinader? En otro gesto que también yo lo apoyé En ese momento Que ascendió al teniente Porque se negó a entregarle El preso Que tenía varias querellas Varias querellas Por atropello Y por agresiones Contra mujeres y personas Un reconocido delincuente De Montecristi Y ese senador Fue a buscarlo Creyendo que Oh pero eso hay que ponerle Coto en este país Que porque usted sea senador O diputado O síndico Usted puede ir a un cuartel A sacar cualquier maldito delincuente Eso hay que acabarlo Y en ese aspecto Luis Hay que reconocerlo Está actuando correctamente Está actuando Como hacía tiempo Un presidente en este país No actuaba así Porque los presidentes Sus funcionarios Cometen bailes Y se quedaban callados Y lo apoyaban Desde los tiempos de Balaguer Pasando por todos los gobiernos Que hemos tenido Eso hay que decirlo Porque no podemos venir aquí A callar las cosas Men hay una disposición También importante Que puede parar Los robos de celulares Que tantas Lágrimas le han hecho Llorar a la A la persona En relación A que el instituto De la telecomunicación Dominicana Indostel Estableció Una resolución Que para Activar un celular Aquí está Juan Ramón García Déjame ver Que fue lo que me puso El tesorero La Peña Sí Lo vamos a pasar Ahorita Me puso Déjame ver Pero no me dice Lo que Yo veo una cosa Aquí Pero Juan Ramón Llámeme Para que me diga Que es esto Llámeme Juan Ramón Que yo le voy a coger La llamada Indostel Para activar un celular Hay que dejar Sus huellas Y su cédula Que usted no puede ir Ah porque Que está sucediendo Que aquí hay robo De celular Y ha aumentado Vertiginosamente En este país Porque van y lo Lo activan Si nada Emén se le pierde un celular Y yo me lo encuentro Y de una vez Me lo activan Eso hay que ponerle coto Y por eso tanto robo Pero se dice Que hay tiendas Que compran celulares robados Que eso hay que entrarle también Tú sabes La vida buena Es útil Que se han perdido En este país Por robarle un celular Que lo matan Por un celular Entonces Tengo que decirle Que eso son medidas buenas Eso son medidas buenas Que Vienen a ponerle un esto A la delincuencia Al robo Ratero Porque es un robo ratero Robarse un simple celular Muchas veces Y yo creo que Eso es Es un robo ratero Y yo creo que Es un robo ratero Que eso es